hola qué tal amigos de youtube estamos con un nuevo vídeo para el canal en el día de hoy vamos a mostrar las tácticas que utilizan el atlético de madrid a lo largo de esta serie hemos utilizado tres tácticas con prácticamente las mismas instrucciones solamente cambia una instrucción en la táctica que son ataque por banda en vez de ataque por el centro las tres tácticas que hemos utilizado durante esta serie son tres la 3412 la 433 y la 4312 así que vamos a comenzar mostrando los resultados de cada una de las tácticas y verán que son muy muy buenas cada una sirve de muy buena forma así que comenzamos vamos al calendario para observar primero que nada las tácticas aquí en el calendario contra el getafe jugamos con las 3412 con dos carrileros abiertos y con un ataque por por banda para que nuestros carrileros lleguen a línea de fondo y tener mejores alternativas en la zona del centro para finalizar por dentro que tuvimos muy buenos resultados con las 3412 si se dan cuenta prácticamente tuvimos varios partidos con esta táctica después decidimos cambiarla a un 433 después de jugar frente al sevilla jugamos con un 433 aquí si se dan cuenta esta táctica lo diferente que tenía era un juego en en ataque por banda también estas dos tácticas juegan con ataque por banda que fue la 433 fue la que tuvo menos menos prueba pero la probamos muchísimo también la 4312 fue la táctica madre de este atlético de madrid un ataque por el centro ya que tenemos bastante poblada la zona central del equipo con esto también ganamos que los carrileros avancen mucho en la cancha también a veces probamos con ataques mixtos para que o ataquemos por banda o ataquemos por el centro las tácticas voy a mostrar las tres así que bueno esta es la 433 12 la táctica en las instrucciones de esta táctica es una anchura normal mentalidad ofensiva velocidad normal y creatividad creatividad en aventurero esto no quiere decir que esta táctica les va a funcionar 100% pero prueben las para que vayan viendo aspectos de la táctica pero no no les va a funcionar de la misma forma que a mí te van a tener buenos resultados probablemente o probablemente que no aquí en estilo de pase corto estilo de ataque por el centro como les había dicho delantero intentar llevar el balón al área para mantener la posición extremos a hacer carreras de adelantamiento en estado en este caso no tenemos extremos los carrileros serían nuestros jugadores que van a subir más y centrocampista jugar con pasos en la zona defensiva jugar con la presión alta estilo de entrada fuerte y de línea defensiva en alto bueno la 433 en la misma instrucción y mismos roles sería pues la diferencia aquí sería en el estilo de ataque yo pongo en esta táctica o por banda o atacó en mixto y con la 3412 la misma instrucción vamos a buscar esa táctica y aquí está con esta táctica aquí sí o sí tiene que ser por atacar por las bandas para que los carrileros suban bastante y generar amplitud en la cancha ya que estamos jugando con un equipo bastante ofensivo y con los carrileros tienen que avanzar bastante en la cancha para tener dos delanteros fuertes por el centro para finalizar de buena manera los ataques ambas tácticas funcionan de diferente forma todas son muy buenas así que de ustedes depende probar cómo les va a ir en la partida estos han sido los resultados de las tres tácticas voy cambiando depende del rival pero voy manteniendo una filosofía así que bueno amigos esto sería todo por hoy gracias por ver el vídeo suscriban se compartan lo y nos vemos en un siguiente episodio de las series del Atlético de Madrid o del Cádiz así que adiós